La verdad que para mí es una satisfacción, un orgullo, que esté acompañado del cuerpo delegado, de la comisión directiva, de los empleados, vos fijate, acá todos los que están acá tienen delegados de sus comercios que vienen a colaborar gratuitamente, porque ni siquiera ninguno cobra, vienen por la amabilidad y por el acompañamiento y por la convicción, entonces eso es una satisfacción enorme. Y el hecho de que haya lista única, la que estás encabezando... Bueno, en los gremios, esto ya la primera satisfacción fue hace 45 días atrás, porque el plazo de presentación de lista vence 45 días antes de la elección. Ese día estuvimos, me acuerdo, hasta las 12 de la noche, porque es lo que establece el estatuto o la ley sindical, y bueno, cuando a las 12 se cerró y no hubo ninguna presentación de otra lista, excepto la oficial, que es la que me toca encabezar, ya fue la primera satisfacción, el primer orgullo, y el primer... dada cuenta de que las cosas que veníamos haciendo los empleados de comercio las venían entendiendo. Y hoy, ver videos que me mandaron, fotos que me mandaron, que me abrazan y que me saludan y que me agradecen, venir contentos a votar, la verdad que para mí es una satisfacción enorme. ¿Cuánto es el padrón? El padrón está compuesto hoy en condiciones de votar, entre Vallablanca y la zona, porque tenemos Cabildo, Burato, Médanos, Pedro Luro, bueno, en varios lugares de la zona, 10.882 afiliados. En realidad tenemos 14.000 titulares, pero que tienen la antigüedad para poder desempeñar el voto, son 10.800. Entre las inquietudes para su nuevo mandato, ¿está lo de, por ejemplo, horario corrido o tiene otras cuestiones en mente? El horario corrido, yo la verdad te voy a ser sincero, para que cuando quieran lo charlamos más extensamente, pero no es un horario corrido, es una extensión horaria. Que yo le dije que si es beneficioso para los trabajadores, la vamos a acompañar. Porque en realidad, en principio, cuando fue el objetivo de plantear el horario corrido era de 10 a 18, o de 9 a 18. Eso no se logró, porque lógicamente es imposible que en Vallablanca a las 6 de la tarde los comercios estén cerrados, es imposible. Entonces, lo que algunos están hablando ahora, es de hacer empezar ahora el 2 de octubre con una prueba piloto... Octubre. Perdón, el 2 de octubre, con una prueba piloto de una extensión horaria que es, en vez de cerrar al mediodía, dejar abierto corrido hasta la noche. Esa es la cuestión. Y hay que ponerle la palabra que realmente es una extensión horaria. Ahora, la extensión horaria, si un jornal de 8 horas va a pasar a ser 12 horas, eso va a generar o que tenga que tener un medio jornal más de trabajo, o que se le tenga que pagar hora extra a los trabajadores. Esa es la tarea que nosotros vamos a controlar, que el trabajador cobre las horas extra, o que se ingrese más personal para cubrir esa franja horaria. Después que el patrón tiene la decisión de abrir y cerrar a la hora que él quiera, dentro de los parámetros de la ley, ¿no? Pero nuestra tarea es controlar a que los trabajadores tengan su derecho garantizado. Ese es el objetivo del gremio. Y si eso hace que va a generar más mano de obra, o que va a generar hora extra, y que los trabajadores van a poder cobrar en su salario, o van a tener un aumento en su salario, o van a reducir el transporte, porque si tienen que hacer jornadas corridas, por ahí tienen que hacer alguna tanda, de la mañana corrido hasta la tarde, y la otra del mediodía hasta la noche. Bueno, ese trabajador que usa un medio de transporte, ya no va a usar cuatro, va a pasar a usar dos. Entonces va a reducir el 50% el gasto de su salario para poder ir a trabajar. Todas esas medidas que sean beneficiosas para los trabajadores, la Asociación de Empleo y Comercio, y con Miguel Aulita los va a acompañar. Gracias.